¡Cuándo suelente! ¡Por eso! ¡Ja! ¡Llegó Alibaba! ¡Anda! ¡Y que la vita se pone caliente cuando suelente! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay, yo! ¡Y que la vita se pone caliente cuando suelente! ¡Calienta! ¡Mano pa' arriba a la vana! ¡Mariana! ¡Y que la vita se pone caliente! ¡Se entra a vana! ¡Se entra a vana! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que rico! ¡Ah! ¡Seguro que sí! ¡Oye! ¡Iba a tu conje! ¡Pa' que caliente en él! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Esa es la actitud! ¡Y enero! ¡Mira! ¡Pa' que caliente Perú! ¡Ay, caballero! ¡Cánto no pasa nada! ¡El carapita se pone caliente cuando sigue enterra! ¡Ni kentaya! Gracias por ver el video.